Como relámpago de fuego fuiste y en mi sentimiento entraste Y en mi sentimiento entraste Dejaste incendio el fuego y entre llamas me dejaste Estrella, llévame un mundo con más verdades, con menos odios Sin más violencia ni más maldad, tal vez me llevaría por camino y por monte Donde tú alumbra campos de amores, campos de nobles corazones Si yo encontrará la estrella que me guiará Yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara Si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará Llévatela, llévatela y al fin y al cabo ella piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di Llévatela, llévatela Si pudiera olvidar lo que yo amé Si pudiera olvidar lo que soñé No dudaría, no dudaría en volver a sentir Si pudiera olvidar lo que viví Si pudiera olvidar lo que sufrí No dudaría, no dudaría en volver a existir Coraje de vivir, coraje de pasión y muchas flores Y amor, amor, amor Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdos encadena mis sueños Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de este corazón Ah, y, da, da, da Tarde o frague Por todo Buffet Gracias por ver